Después de haber terminado el colegio nocturno, poder seguir una carrera y seguir ampliándome en algo que a mí me guste. Y mucho conocimiento que es lo que necesitamos, principalmente para desempeñar una tarea, un oficio, para conseguir algo que se pone muy difícil que es trabajar, que debemos a veces tener un currículum bastante amplio o bien armado para poder ser aceptados. Parece bárbaro, fenómeno. Sí, sí, me encanta la idea porque, bueno, puede ser, como te digo, que una de esas pueda reinsertarme en el mundo laboral, como no, pero los conocimientos uno los va adquiriendo y nunca es tarde y siempre está bueno mantener la cabeza activa y, bueno, pudiéndolo hacer justamente gratuitamente desde la universidad y con profesionales que son muy idóneos. La actualización hoy en día es mucho, es todo prácticamente. Hay muchas cosas de avanzada que por ahí los primeros electricistas quedamos fuera del circuito si no nos vamos actualizando. Y muchas veces es difícil poder tomar un curso particular por los grandes costos que tiene y generalmente no son acá sino afuera. Entonces ya tenés que contar con viaje, días que tenés que dejar de trabajar para poder hacer eso. Entonces, a lo largo es un costo grandísimo y estamos con varios compañeros haciendo esto y vamos pasando de curso en curso porque estamos viendo que la oportunidad es buena y es para que tampoco la universidad lo vaya dejando, sino que vea que lo apoya la gente. En mi caso, yo soy una persona mayor, quizás para completar cosas que me quedaron pendientes. La verdad que ya había renunciado a seguir estudiando, pero me dieron ganas y estoy muy agradecida a la universidad que brinde estas posibilidades porque, como decía, la vida es un aprendizaje continuo y, bueno, nos mantiene, nos ayuda a mantenernos más vivos, más vitales. Así que muy agradecida a la universidad que nos brinda esta oportunidad.